No. Que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor. ¿Para qué? A esa que cuando está contigo va vestida de princesa. A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta. A esa que pide tú. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lava tu ropa y todas tus miserias. ¿Qué quieres demostrar? Que venga, que se juegue por ti. ¿Qué vas a conseguir? Y quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di. A esa. A esa. A esa que pide tú. A ver, dime. A esa que te pone tan mal. Fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas. A esa que te hace hablar. Y yo le debo las cosas que hace mucho tiempo que tú ya no me das. A esa que le puede costar hacerte feliz una hora por día. A esa no le toca vivir ninguna tristeza, toda esa alegría. A esa me te iré tú. ¿Qué? ¿Qué? Que venga. ¿Para qué? Yo le doy mi lugar. ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. ¿Qué quieres demostrar? Que venga, que se juegue por ti. ¿Qué vas a conseguir? Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di. ¿Qué? ¿Para qué? Yo le doy mi lugar. ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. ¿Qué quieres demostrar? Que venga, que se juegue por ti. ¿Qué vas a conseguir? Que debes escapar de darte las cosas que yo te di. A esa, a esa, a esa que te dile tú. Que venga. Que venga, que venga. 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 Se me ha ido con las armonías. Me he cagado con las armonías. Me has pedo, amo, tío. Adiós. 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 Adiós.